El circuito está cerrado Todos mal pegados, todos los avisos El circuito está cerrado 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 Miren, este circuito está cerrado No, aquí va el trabajo para los electricistas comunes. Las nubes son súper rápidas, se van caminando esas merrionas, miren. Y se oye cuando va a llegar. El rafa inventó ya el mismo de la rafa que estamos. El rafa inventó ya meter el mismo de la rafa que estamos. el canal de agua ya se ve pero eso va a subir para sacar agua este es el que maneja el agua no es que tenemos agua porque esas no manejan el agua y no nos dejan quitar agua ahí es que esto es parte de la quebrada es que la quebrada está llena la quebrada está llena grabando 1,2,3 grabando 1,2,3 grabando 1,2,3,4,5,6 yo soy real llevo 12 años mi nombre es Sergio Jaramillo yo estoy mirando aquí para grabar en 3,4,2 baños 2 garajes 1500 pies cuadrados nuevas de 2006 con agua propia cerca a los centros comerciales cerca a la playa cerca a Walmart cerca a las clínicas cerca a los hospitales cerca a un aeropuerto internacional son casas independientes que no tienen que pagar la administración en su propio lote puede hacer una piscina si usted tiene un préstamo si usted hay clavosicador llámenos llámenos a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 si usted no quiere préstamo nosotros lo llamamos a conseguir si usted quiere comprar casa nosotros le buscamos una buena casa casa y si quiere un prestamista privado nosotros también le conseguimos un préstamo privado llame a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 su redacto es de confianza lo primero que tiene que hacer es conseguir el préstamo usted con préstamo consigue la casa pero buscando la casa no tiene préstamo por eso si usted tiene buen crédito o tiene un crédito de mayor de 6.30 si usted es ciudadano residente si usted declaró más de 22.000 dólares en el 2016 y 2015 en promedio si usted no debe no tiene muchas cuentas de carro no debe mucho en las tarjetas menos de 1.500 las tarjetas usted califica para un préstamo de una casa aquí por eso llámenos gracias 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 una trocha pícal de venta 5 acres de 15 acres con casa nosotros le podemos ayudar a conseguirla en la florida ya menos gracias 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 Hola, hola Hola ¿Cómo va? Para allá, el hijo Es para allá Te voy a poner el marco allí Para ahí, esperar que él cubre Me está aquí en el aeropuerto Esto es un aeropuerto, al hijo Dale para dentro Dale para dentro Dale para dentro Un volteo para allá Esta es una urbanización Si usted quiere vender Esta urbanización tiene que conseguir un avión Porque es solamente para gente que tenga aviones Y los vende por aquí Hay que tener un avión para poder vivir esta urbanización Un avión, un helicóptero Alguna cosa Porque tiene su propio aeropuerto Esta urbanización tiene su propio aeropuerto privado Especialmente Porque tenemos los mismos lotes Tenemos un lotes Pero en una esquina Que es un lot más grande También tenemos lotes En Cicayac Y en Cicayac Y en Cicayac Los más baratos 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 Usted puede comprar, cualquier extranjero puede comprar lote, cualquier extranjero puede comprar casa, cualquier extranjero puede comprar apartamentos, también tenemos apartamentos de los cuartos. Y ahí lo que pasa es que vale, 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 vale. Ficas para la venta, nosotros en este momento tenemos fincas y tenemos lotes para la venta en la Florida. Si usted quiere comprar un lote, si usted quiere comprar una casa con fincas, ya menos, pero usted antes lo que necesita para comprar una finca es mostrar que tiene con qué comprarla, o sea, tiene un preabrum, tiene un préstamo privado o tiene el dinero en efectivo en su cuenta. O sea, nosotros le buscamos la finca si ya tiene el préstamo, porque primero es el préstamo, segundo es el préstamo y tercero es el préstamo. Después le buscamos la finca. Si usted me está llamando y quiere comprar una finca, tiene que mostrarme o un preabrum o un préstamo privado o el dinero en el banco de lo que va a comprar la finca, el valor de la finca. Con un préstamo privado solamente necesita mostrar el 30%, plata, cash tiene que mostrar el 100% y con un préstamo de un banco solamente necesita un 3.5%. Si usted quiere comprar una casa, si usted quiere rentar una casa, si usted quiere vender una casa, llame a Sergio Jaramillo. Nosotros le ayudamos en la compra, en la venta y en la renta de la casa, porque tenemos muchos clientes, porque logramos conseguir el mejor precio de renta, de venta o de compra de su casa. Porque tenemos mucha experiencia, porque hacemos mucha publicidad. Si usted quiere vender, nosotros tenemos casi más de un millón de personas que nos ven por internet. Por eso ponemos una casa y a los ocho días hay ocho o diez ofertas de venta. Y le vendemos casi como un remate, o sea, el que más planta hay por la casa. Por eso nosotros somos más efectivos y vendemos más caro que los demás realtor. Llámenos, Sergio Jaramillo. Gracias por ver el video. 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 tiene que tener